Esta clase de entrenamiento será conducida directamente por el director de la DDS, el profesor Dan Moriiko. Yo seré su asistente y mi nombre es Maki Shintaro para servirles. Trabajo como médico forense en la academia de detectives. A continuación, el profesor Dan. Esta vez, como tenemos nuevos estudiantes, explicaré otra vez el objetivo. Esta actividad extracurricular se trata de investigar sobre un caso que en el pasado no pudo ser resuelto por las autoridades. El objetivo final es resolver el caso. Una vez explicado esto, quisiera entrar de lleno en la exposición. Es un poco apresurado, pero ¿han oído hablar de Jack el Destripador? ¿Jack el Destripador? Es una historia real. Hace mucho tiempo en Inglaterra existió un temido asesino. Así es. En 1888, en un vecindario de Londres, existió un sujeto conocido en la historia por sus asesinatos en serie y famoso por ser misterioso, escurridizo y diabólico. Un hombre que vestía con capa larga y sombrero de copa alta. Su nombre, Jack el Destripador, se debía a que acababa con sus víctimas, matándolas con un cuchillo y cortándolas en pedazos. Le envió muchas cartas a la policía informando sobre sus delitos. Aún así, el caso no se pudo resolver y quedó como un laberinto sin salida. Entonces, hace más de 50 años, dentro de esta misma edificación existió un asesino que cometía sus crímenes de la misma manera que el famoso Jack el Destripador. ¿En esta edificación? ¿Despedazaba a sus víctimas? Sí. Durante la guerra, el asesino en serie de este lugar también fue conocido como Jack el Destripador. Después de cortar en pedazos a tres de sus víctimas, desapareció súbitamente de una habitación totalmente cerrada, donde había dos puertas macizas de seguridad y solo existía una llave. ¿Puertas de seguridad? ¿Cuarto secreto? Tuvieron un largo viaje y estarán agotados. Vayan a descansar y mañana les daré más detalles en el momento de la actividad. Bien, eso es todo por ahora. Descansen bien hoy, para trabajar bien mañana. Es una tormenta terrible. No podremos salir de la isla en un buen tiempo, pase lo que pase. ¿Qué le pasa a ese chico raro río a Maxa? Nos quiere dar más miedo y angustiarnos. ¿Qué te sucede, Megu? Es que ese río me parece haberlo visto antes, en alguna parte. Pero, como tengo memoria fotográfica, una vez que lo hubiera visto, no debería olvidarlo, aunque... No lo sé, es una sensación muy extraña que... Megu... ¿Será que... ¿Ah? ...te enamoraste de él a primera vista. ¡No empieces con tus tonterías! ¿Pero por qué te pones tan roja? Tonto, vamos a preparar la cena. Oye, espera. ¡No! 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 ¿Desaparecieron los cuchillos? Sí, hace un rato aquí había tres cuchillos colgados. Estoy totalmente segura de eso. Quizás alguien se los llevó, pero ¿los tres? No lo sé, tengo un mal presentimiento. Esto va a terminar muy mal. ¿Dices que pasará algo malo? No creo. ¿Qué será, un homicidio? No, peor. Si no tenemos cuchillo, no podremos preparar la comida. No puede ser que nos quedemos sin comer. ¿Cómo pueden pensar en comida? ¿Cómo no? Para mí eso es lo más importante. Estoy de acuerdo. Muchachos, profesora Katairi, ¿qué pasó? ¿Quién fue el de los retratos de la entrada? Díganmelo. ¿Los retratos? ¿El retrato de Holmes está cortado en dos? ¿Por qué harían esto? Ese cuchillo es uno de los tres que estaban en la cocina. ¡Qué broma tan pesada! ¿No fueron ustedes? ¡Claro que no! Pero otras personas que hagan travesuras... No confíe en nosotros. Piensa que somos unos niños. No, bueno, yo no pensé... Profesora Katairi, ¿no sabe dónde está la llave del famoso cuarto secreto? ¿Qué? Se suponía que la llave estaría en la administración, pero no la encuentro. Las actividades de mañana se van a realizar en ese cuarto, ¿no? ¿Qué problema? Ni modo, voy a avisar a la academia para que nos envíen una copia. Pero, profesor Mackie, con este tiempo... Si les aviso ahora mismo, dará tiempo. Según el pronóstico, la tormenta será fuerte para mañana al final de la tarde. Para ese momento, lo habremos resuelto. Esto de los retratos... Los dos cuchillos y la llave desaparecidos... ¿Quién y para qué habrá hecho esto? Señor Sherlock, ¿cómo necesitamos su ayuda? Escuela de detectives Pido disculpas por la tardanza. La tormenta llegó más rápido de lo previsto. Y bien, profesora Katairi, le entrego la copia. Aquí está. Gracias. Pero, ¿quién habrá tomado la original? Bien, ya nos hemos pasado de la hora prevista. Y antes de que comience a llover, vamos al lugar de los hechos. Comenzaremos con la investigación del caso de Jack el Destripador. Utilizaremos como escenario el cuarto donde están las evidencias de ese caso. En este refugio, en esta solitaria isla de Kirisaki. Durante la guerra, esta isla era la cárcel de los prisioneros de los militares japoneses. La mayoría de ellos eran ingleses. Pero ya finalizando la guerra, durante la peor fase... Los carceleros abandonaron su cargo y junto con los prisioneros fueron saliendo de la isla. En esa ocasión, diez de los prisioneros no pudieron embarcar. Y por este motivo tuvieron que quedarse allí atrapados en la isla. Mientras esperaban que una embarcación de rescate los viniera a buscar... Los diez prisioneros compartieron equitativamente la poca comida que tenían. Pero cada día que pasaban en su triste situación, más los dominaba la desesperanza. No nos van a venir a buscar. Tendremos que quedarnos aquí comiendo muertos. Y uno de esos días... ¡Vengan todos! ¡Encontré un bote! ¡Es un bote! ¡No puede ser! Era un bote que el mar había arrojado a la costa. Y aunque estaba en malas condiciones, ellos comenzaron a reconstruirlo llenos de esperanzas. Pero mientras adelantaban la reconstrucción del bote, se dieron cuenta de algo terrible. Los prisioneros eran diez en total. Pero la capacidad máxima del bote era de apenas siete personas. Eso quería decir que tres de ellos se tenían que quedar en la isla. Exacto. Y una vez que salieran de la isla, no tendrían otra opción que llegar a tierra japonesa, al territorio enemigo. Por supuesto, ir a buscar a los otros tres era imposible. Las tres personas que se quedaran en la isla morirían de hambre y serían comidos por las ratas. Cuando ellos pasaban por ese trago tan amargo y esa difícil situación, entonces ocurrió el desastre. Encontraron el cadáver de uno de sus compañeros asesinado y descuartizado sin piedad. Y a su lado, unas palabras que el asesino había escrito usando la sangre de su víctima. Esas palabras formaban algo que para ningún inglés era desconocido. El nombre del demonio asesino. Ese nombre era Jack el Destritador. Entonces ocurrió lo que los prisioneros más temían. Comenzaron los asesinatos en serie. Encontraron a otro, al segundo de ellos muerto y despedazado. Falta que maten a uno más y podremos subir al barco. Entonces cuando ya casi terminaban con la reparación del bote, tal cual como lo esperaban, ocurrió...